Imágenes como estas se repiten a diario aquí en Pérez Celedón. El aumento de incendios en charrales vino a la alza durante marzo. Aunque se puede ver como una simple maleza, un experto dejó claro que las pérdidas en flora y fauna en un simple charral es cuantiosa a la hora de ser consumida por el fuego. Cuando hay un incendio forestal y se quema un bosque o se quema un charral, también mueren muchos animales, entre ellos tenemos pequeños reptiles, hay ranas, hay aves y hay también mamíferos, además de todas las plantas, la vegetación, que no pueden escapar del fuego. Y lo más importante, que tal vez muchos no valoramos, es el suelo mismo, ya que es el recurso sobre el cual crece toda la vida que podemos observar nosotros. Sin importar el tamaño, en pocos metros cuadrados, viven distintas especies. Un charral, por más pequeño que sea, así sea al lado atrás de nuestra casa, en un lote baldío, pues ahí podemos encontrar algunos animales muy interesantes, por ejemplo son aves que anidan, que se están alimentando, hay pequeñas ranitas, hay mariposas, o sea, así encontramos vidas silvestres, tanto en esos charralitos tan pequeños como los harían en un bosque. Y lo interesante es que ya hemos detectado que en algunas de esas islas bióticas que llamamos a nivel ecológico, que son esos charrales, ahí se conservan especies que a veces son endémicas o que ni siquiera sabíamos que estaban ahí y ahí están esos charrales, entonces la importancia de conservar. El experto explicó que las pérdidas en una quema de un charral es cuantiosa en varios aspectos. Se pierde bastante de lo que podemos valorar, a veces económicamente, y además se está liberando el dióxido de carbono, que estaba atrapado ahí en esa vegetación, además de los animalitos que se pueden morir, entonces hay una pérdida tanto económica, porque a veces incluso esos charrales se extienden más allá de ese charral, y puede afectar igual la salud de las personas, por el smog que produce, por la ceniza, pero además la pérdida va mucho más allá, en otras cosas que tal vez no valoramos directamente en la economía, como lo es el calentamiento global. Los reportes ante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación son constantes sobre malos manejos del fuego en esta parte del país. Normalmente ya la ciudadanía costarricense ha adquirido poco a poco más noción de esta problemática, y apenas ven un foco, una quema, un humo, las personas siempre están pendientes y nos llaman y nos dicen, aquí se está ocasionando un incendio, algunos de ellos son quemas de repastos, alguien que está preparando los cultivos para sembrar, previo a que llegue la temporada de la lluvia, pero sí ya las personas nos informan de cuando hay algún tipo de quemas de estas. Solo el domingo pasado se consumieron 30 hectáreas de charral aquí en Pérez Celedón.